¡Hooter contra Garrosh! ¡Victoria o muerte! ¡Pelearé con honor! ¡Hooter contra Garrosh! ¡Hooter contra Garrosh! ¡Hooter contra Garrosh! ¡Hacia la batalla! ¡Que mis ancestros me protejan! ¡Arreglateras! ¡Hacia la batalla! ¡Buena jugada! ¡Hacia la batalla! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Por el jefe de guerra! ¡A la orden! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¿Qué miras? ¡Tráeme acero! ¡Buenas jugadas! ¡Buenas jugadas! ¡Gracias! ¡Feliz por la muerte! Lo siento. La luz traerá la victoria. ¡Victoria o muerte! Listo para la acción 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 Listo para la acción